Me encuentro en el aeropuerto de Bogotá, Colombia, y bueno, en unos segundos voy a aparecer en Perú. Hola, ahora me encuentro en el aeropuerto de Perú, el internacional, y ahora nos vamos a ver en Santiago. Hola, ahora me encuentro en Chile. Estoy en el centro y estamos en la pijera. Ahora me voy para Punta Arenas. Ok, y ahora me encuentro en Punta Arenas, es la ciudad al sur de Chile. Bueno, y en este momento ya he llegado a las Islas Falklands.